¡Hola chicas! Bienvenidos al canal. Hoy vengo con una manicura de enredaderas. Espero que os interese y os queréis saberla. Y como esmalte de base utilizaré este color de Pinkduck, el 354. Y como veis, este esmalte tiene un acabado metalizado muy sutil. Como placa utilizaré la Beauty Bitband XL16, un estampador transparente y este esmalte metalizado color azul, el número 001, de la página Beauty Bitband. Recogeré este diseño que es estilo una enredadera. Como podéis ver, este esmalte es súper pigmentado. Y lo coloco directamente en mi uña. Y vuelvo a limpiar la placa para recoger el diseño una vez más y colocarlo directamente en otra uña. Como top utilizaré el de Yesensi. Aplico una capa bien gorda para que no se nos corra el diseño, ya que estos esmaltes son muy pigmentados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que todos los productos que he utilizado están en la cajita de información y también los códigos de descuento. Y si os ha gustado el vídeo no olvidéis comentar, compartirlo para que lo vea más gente, suscribiros si no estáis suscritos, regaladme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!